El que puedas hacerte irresistible para Dios, que tengas el favor de Dios en todas las cosas, que lo que toques sea de bendición, que lo que emprendas te vaya bien. Alguien tiene que decir, yo quiero eso, ¿sí o no? Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo la segunda parte de esta prédica de Dante Diven, Irresistible. Espero que les haya gustado la primera parte y bueno, y esta también. Los leo en los comentarios. Muchas gracias. Estos cinco principios que yo creo que son maravillosos, los voy a dar prácticos, pero no es que se van a aburrir, son muy prácticos, que yo los aprendí a los golpes. Lo primero, creo que en la vida, para cualquier cosa que vayas a emprender, nunca tienes que dejar de aprender. Así se hace un máster en tu disciplina. Inspira se transforma en acción. Entonces el conocimiento que se transforma en inspiración y que termina siendo acción, hace que tu mente vaya ensanchándose cada vez más. Y una mente, como les digo siempre, que se ensancha, rara vez vuelve a su tamaño original. A lo largo del aprendizaje, se adquiere conocimiento de todo, incluso de las cicatrices y heridas que dejan las experiencias negativas. Muchas personas han tenido matrimonios fallidos, y esto no es lo peor que les puede pasar, sino el hecho de no aprender de esas experiencias y repetir los mismos patrones, eligiendo a veces parejas aún peores. Y cuando uno va aprendiendo, uno aprende de todo. Aprende de las cicatrices, aprende de las heridas, de las cosas malas. ¿Saben cuánta gente tuvo matrimonios fallidos? Y eso no es lo peor porque le puede pasar a un montón de gente, sino que no aprendió. Y repite el patrón y se elige uno peor. No, dejó al otro que era borracho y este, toma menos. Pero sigue repitiendo el mismo error. Es posible escribir un diario íntimo de la vida y no reflexionar sobre él, lo que lleva a tropezar repetidamente con las mismas piedras. Uno puede ser estafado una vez por no tomar precauciones, pero si esto ocurre varias veces, el problema no reside solo en los estafadores, sino en la falta de aprendizaje de quien ha sido estafado. Pero, en estos casos, es necesario ser consciente y aprender de las malas experiencias. Se vuelve a tropezar con las mismas piedras. Te pueden estafar una vez porque no tomaste los recaudos. Si te estafan varias veces, el problema no lo tienen los estafadores, sino que tú lo tienes que te pones un cartel ¡Estáfenme! 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 ¡Algo está ocurriendo! La autocrítica es crucial para no dejar de aprender. Admirable es aquel que, con humildad, comparte sus errores y advierte a otros para que no los repitan. Este tipo de persona, que reconoce y aprende de sus fallos, resulta verdaderamente irresistible. Por el contrario, aquellos que nunca admiten sus errores y siempre culpan a otros no pueden enseñar nada valioso. Aprender de todo, tanto de los aciertos como de los errores, es un principio fundamental para volverse irresistible. Un principio fabuloso para ser irresistible es aprender de todo, ser un aprendiz de la vida. Están conmigo, ¿sí o no? Las personas deben ser aprendices constantes de la vida. Aquellos que no aprenden se vuelven posesivos y territoriales, aferrándose a lo que consideran suyo y resistiéndose a cualquier cambio o mejora por parte de otros. En cambio, quienes están dispuestos a aprender siempre reconocen que otros pueden hacer algo mejor que ellos y están abiertos a nuevas perspectivas y mejoras. Es el enfocado en lo que eres bueno. Una vez, un profesor le dijo a Gebel que creía que nunca obtendría una buena nota en su clase. Luego, le planteó una situación hipotética. Supongamos que necesita una operación a corazón abierto que cuesta 200 mil dólares. Sin esta operación, usted moriría. No tiene seguro, así que depende de que alguien le dé el dinero. Yo le ofrezco los 200 mil dólares, pero con la condición de que obtenga un 10 en el examen. ¿Cree que podría sacarse un 10 sabiendo que de eso depende su vida y esos 200 mil dólares? Gebel respondió que sí, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿De eso depende 200 mil dólares y salvar su vida? Y sí, más vale, le dije. Muy bien, vaya y sáquese un 10, porque esto es vida o muerte. Si todos los días te levantaras pensando, esto es vida o muerte, sería un corazón comprometido. ¿Qué pasaría si tú dijeras, voy a la iglesia porque esto es vida o muerte? No diría, ¡Ay, hay súper tazón! ¿No te quedarías? ¿Qué pasaría si todo lo que hicieras lo hicieras con un corazón comprometido? Por eso digo, el que es enfocado en su llamado sabe exactamente para qué Dios lo llamó. No te estoy diciendo si tienes una vida, sino para qué se te dio la vida. ¿Para qué estás viviendo? Cuando uno descubre para qué se le da el aceite, es entonces cuando descubre su propósito en la vida. Recuerdan la historia del cuidador del faro. Su responsabilidad era mantener el faro encendido para que los barcos no se estrellaran contra los acantilados. Para ello, debía asegurarse de que siempre hubiera suficiente aceite en los depósitos. Un día, una dama se acercó y le pidió aceite para cocinar para sus hijos. Ante tan noble petición, el cuidador le dio un poco de aceite. Luego, vino un caballero que necesitaba aceite para engrasar las ruedas de su carro, y el cuidador también le dio un poco. Más tarde, alguien más pidió aceite para otra cosa sin explicar demasiado, y el cuidador nuevamente accedió. Como resultado, el faro se apagó y los barcos se encallaron en los acantilados. Cuando la compañía lo llamó y le preguntó por qué había dejado que el faro se apagara, él explicó. Le di aceite a una señora que lo necesitaba para cocinar, a un caballero para las ruedas de su carro, y a alguien más que ni siquiera me explicó para qué lo necesitaba. La compañía le respondió, el aceite se te dio por una sola razón, para mantener el faro encendido. ¿Para qué se te dio el aceite? Se te dio por una sola razón, mantener el faro ardiendo. ¿Para qué se te dio el aceite? ¿Para qué estás vivo? No puedes complacer a todo el mundo, ni Cristo pudo complacer a todos, lo crucificaron. No puedes ser aprendiz de todo y maestro de nada. Lo tercero, para no aburrirlos, es que cuando alguien es irresistible elige su paleta de colores. En otras palabras, elige cómo pintar la vida. En Mateo, el ojo es la lámpara del cuerpo, si tu visión es clara, todo va a disfrutar de la luz, todo tu ser va a disfrutar de la luz. Si tu visión está nublada, todo va a estar en la oscuridad. Jesús se refirió a cómo percibir la vida. Alguien irresistible es alguien que le busca la vuelta a todo, alguien que le pone color a todo, hay gente que pinta todo de gris, y hay otros que le buscan, dice, bueno, por algo Dios habrá querido que pase esta temporada en el hospital. Algo aprendí. Hice nuevas amistades, le hablé a aquel de la eternidad, a aquel de Dios. Pude pensar, pude meditar, Dios me paró a la fuerza, pero esa cama de hierro del hospital, con sueros intravenosos y respiración asistida, me hizo cuestionarme cómo está dirigiéndose mi vida. Ese es alguien que pinta con su paleta de colores, encontrar el propósito en la vida es lo más maravilloso que puedas hacer. Porque dices, ah, ahora entiendo por qué tuve que pasar por esa relación, ahora entiendo por qué tuve que pagar ese derecho de piso. Algunas personas ven la vida en tonos grises, mientras que otras encuentran propósito en todo, porque no juzgan las cosas según sus preferencias, sino por su sentido y propósito. Todo el mundo ha pagado un precio para encontrar su propósito en la vida. Ese lugar maravilloso que te hace decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por esa relación, ahora entiendo por qué tuve que enfrentar esos desafíos. Nadie llega a ser quien es sin haber pagado un precio. Todos han trabajado duro para llegar a donde están. Dante dice que nadie le regaló nada, aunque algunos digan que todo me fue dado. Trabajé duro y mi peor enemigo fui yo mismo, pues tuve que vencer prejuicios, complejos y baja autoestima. Tuve que editar mi vida, eligiendo mostrar las partes buenas en lugar de pedir lástima por las partes malas. Yo tuve que editar mi vida y pude haber editado las partes malas y ponerle tengan lástima de la vida que tuve o editar las partes buenas. Alegrate que no te hable, porque si te hablo es que algo no me gustó. Digo, sí, pero traje una buena nota, es lo que le corresponde. Acá no come de arriba. Me imagino que motivado estaba yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!